Las personas nacidas en cáncer poseen patrones de personalidad marcadas, son emprendedoras, creadoras y poseen mucho éxito porque lo que se proponen, lo logran, nunca se rinden. Además de eso son sensibles y sentimentales. Creativas, tanto los hombres como las mujeres de este signo zodiacal son extremadamente creativos y, muchas veces, extrovertidos. Adoran compartir su arte, escritura, dibujo y música con aquellos que lo rodean. Los cancerianos se expresan de manera creativa e impulsa a los demás a sacar su lado más creativo. Sensibles, hay muchas cosas que afectan a las personas de este signo pero siempre buscan aprender de sus emociones, el dolor las vuelve más fuertes y capaces de controlar sus sentimientos. Soñadoras, quizá sea ésta la cualidad que las hace diferentes dentro de la astrología. Los cancerianos son considerados los soñadores del zodíaco porque poseen una gran imaginación la cual los lleva a mirar hacia el futuro. En el amor, esta cualidad los hace tener fidelidad hacia su pareja y pensar un fututo perfecto juntos. Los cancerianos son los amantes más sensuales ya que por su sensibilidad hacen todo con la mente y el corazón. Cuidan a las personas que tienen a su alrededor porque si estás en su vida, sos especial para ellos. Gracias. 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 Gracias.